El forense dio detalles de la autopsia y la causa de la muerte. La tarde de la jornada de ayer del juicio por el crimen de Fabián Gutiérrez tuvo como protagonistas a tres peritos que intervinieron en distintos estudios relacionados con la causa. El cierre lo dio el doctor Francisco Echandi, médico forense del Poder Judicial que estuvo a cargo de la autopsia del cuerpo de Fabián Gutiérrez, practicada el 5 de julio del 2020. Gutiérrez sufrió muy serias lesiones principalmente en el torso, extremidades superiores, cuello, cabeza y rostro. Hubo lesiones recibidas en la parte superior de la cabeza que están asociadas a la intención de neutralizar a Gutiérrez, aturdirlo para que no pueda defenderse. Otras heridas son productos de las ateaduras que tenía. A Gutiérrez lo castigaron duramente estando sentado y maniatado, ya que en la espalda no presentaba lesiones y muy pocas en miembros inferiores. Sin embargo, todas esas graves heridas, principalmente en su cabeza, fueron vitales, es decir, que no le ocasionaron la muerte. El doctor Echandi remarcó que la fuerza utilizada para causar algunas lesiones y la variedad de ellas y sus características confirma la existencia de al menos dos personas. El médico forense también dijo que hubo lesiones para provocar tortura o tormento. La causa de muerte quedó confirmada en asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento a lazo.